¡Así! 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 Ya, lindo. Tienes tu derecho en tu vida para hacer lo que tú decidas. Sin cariño, yo te vine más, pero tu corazón no pude amarrar. Nunca quise creer que a la fuerza Con un hombre me pude aguantar Que desgareció a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que ya no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que ya no te di Que querías tú Más de mí Amor 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 En mi vida no había descanso, estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz en esa tortura que olvidé de mí Decidido a dejarte libre, por si era tu bella ilusión Abrí las puertas de mi corazón y dirí estas palabras como un último adiós Dime qué cuento que llevó a pedir que tenías tú más de mí Dime qué cuento que llevó a pedir que tenías tú más de mí Amor Ay, ay, ay Me lo dices Hey, amor 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 Amor